Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. El equipo de desarrollo de Debian ha actualizado la versión de Debian desde la 11.7 a la 11.8 y de la 12.1 a la 12.2. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Debido a que el proceso de actualización es similar para la versión 11 y para la versión 12, nosotros vamos a hacer una actualización de la versión 12.1 a la versión 12.2. Pero primero vamos a ver algunas de las cosas incluidas en este nuevo lanzamiento, o sea, en el lanzamiento 12.2. Las dos versiones, la 11.8 como la 12.2, se lanzaron el 7 de octubre, es decir, el sábado. Y aquí podemos ver todas las correcciones de errores y también más abajo podemos ver los problemas de seguridad corregidos, o sea, los llamados Security Updates. Aquí, que ver solo, aquí va a tener toda la información, pero ver que se corrige errores en la librería, vamos a ver, la librería Helix. Sé, ¿por qué quiero ver este paquete? Porque este paquete está incluido en todas las distribuciones o en todas las versiones de Debian. O sea, en todas las versiones de Debian. Y cuando digo versiones, no me refiero al número, sino en todas las versiones o en todas las plataformas, mejor dicho. ¿Por qué esta forma la librería fundamental y librería base de las distribuciones basadas en Debian? Ya que es la librería del proyecto GNU, la librería principal del proyecto GNU, Helix C. Y lo otro que quiero ver es que también hay actualización del kernel. Hay actualización del kernel. Por tanto, también estos asuntos corregidos afectan a todas las plataformas Debian. O sea, todas las plataformas Debian 12 que estén instaladas con la versión 12. Habría que ver en la versión 11 si también se arreglan o se corrigen estos errores. O si estos errores afectan a la versión 11. Aquí podemos ver además todos los problemas de seguridad que se han corregido en esta versión. Pudiéramos pensar que son muchos, pero Debian sigue siendo una distribución sumamente estable. Ahora yo tengo acá una máquina virtual con Debian 12.1 y actualizar de una versión menor a otra es muy fácil. Es simplemente hacer un apt-upday y luego un apt-upgrade. Y como pueden ver, se va a actualizar el kernel de Linux. Por tanto, una vez que hayamos completado el proceso de actualización, debemos reiniciar el sistema operativo para que se inicie con esta nueva versión del kernel. Yo quiero ver, antes de actualizar, la versión actual. Como podemos ver, la versión actual es la 6.1.0-10 y vamos a actualizar a la 6.1.0-13. Entonces, ahora sí vamos a actualizar. Ahora sí vamos a actualizar. Gracias. 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 Roberto. Ok. Me está diciendo que debo hacer una instalación del bookloader. Este mensaje no es probable que no le salga cuando usted está haciendo la actualización. En mi caso me sale y yo lo que voy a decir que sí, que lo instale en los sectores de boteo como tal. Gracias. Y bueno, hemos terminado como tal el proceso de actualización de los paquetes. Vamos a ver la versión de Debian. Ahora dice que tenemos la versión 12.2, lo que quiere decir que el proceso de actualización de los paquetes ha sido exitoso. Pero ¿qué pasa si hacemos un uname-a? Pues podemos ver que el kernel sí se actualizó el paquete, pero no se ha cargado esa versión del kernel. Sigue teniendo la misma versión, cual la 6.1.0-10. Recuerden que la versión que acabamos de instalar tiene un 13 aquí. Por lo tanto, nosotros debemos reiniciar nuestra computadora para que se haga efectivo esa actualización. Le hacemos un reboot. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a conectarnos a ver si ya está. Levantó nuestra máquina virtual. Parece que aún es una máquina virtual con VirtualBox. Hacerle un pin. Ya. Hacer OK. Nos conectamos. Y ahora vamos a ver la versión del kernel que tenemos instalada. Nótese el número 13 acá. Por lo tanto, ya hemos actualizado la versión de Debian. De la versión 12.1 a la versión 12.2. Y es muy, muy fácil de actualizar. Entonces, ahora podemos hacer algunas tareas de limpieza. Para que nuestro sistema operativo se mantenga lo más limpio posible. Entonces, también podemos hacer otra tarea usando el siguiente comando. ¿Por qué tenemos aquí todos estos? Tenemos esta versión instalada. Esta versión instalada del kernel. Es decir, que aún la podemos usar. Y tenemos esta otra versión del kernel. Por lo tanto, siempre es bueno tener dos versiones. Una versión anterior. ¿Por qué? Porque si me sucede algo cargando la nueva versión, entonces cargar la versión anterior. Ahora, si tuviéramos más de dos versiones, entonces sería bueno eliminar esas otras versiones que son muy obsoletas. Por el momento, lo dejamos así. Tenemos una instalación bastante limpia, bastante bien. Como podemos ver, se cargó bien la versión, la última versión del kernel. Y entonces, nuestro sistema operativo está funcional. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!